Una minicintura resulta atractiva para muchos hombres y mujeres, pues normalmente es sinónimo de una figura espectacular y un estilo de vida saludable. Lo que muchos no sabían es que también las mujeres que poseen este atractivo físico disfrutan más del sexo, según los expertos. Algunos estudios señalan que las personas que tienen sobrepeso tienen una placa que obstruye las arterias y eso genera complicaciones en la salud, así como en su vida sexual, lo que les impediría gozar plenamente del sexo, al no sentir tanto placer. Las mujeres con cintura pequeña gozan más en la intimidad debido a que hay mayor flujo sanguíneo en la región pélvica y esto mejora la lubricación vaginal, la sensibilidad, la excitación y también la sensación o placer sexual. Además de que con una minicintura podrás disfrutar de un buen sexo, también es importante que cuides tu salud y de esta forma evitar la obesidad, la cual podría traerte graves enfermedades a largo plazo. Talía es una de las artistas que tiene una cintura pequeña y hace muchos años se quitó dos costillas para que esta fuera todavía más diminuta. Así como la intérprete de amor a la mexicana, existen otras artistas que cuentas con una figura espectacular y lo que más resalta es su pequeña cintura como, Belinda, Eisa González, Bárbara de Regil, entre otras. Muchas de las estrellas han compartido sus secretos más íntimos para poseer una espectacular anatomía y existe uno en los que todas coinciden, consumir poca sal, para evitar la retención de fluidos. Con información de Soy Carmín y mamás latinas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.